La persona que se queja mucho espanta la prosperidad. La persona que tiene mucho miedo espanta la prosperidad. El que se preocupa mucho espanta eso. Actúa como si las cosas fueran bien. Para que la prosperidad toque a tu puerta. ¿Qué es el éxito? Éxito es sonreír mucho y con regularidad. Éxito es ganarte el respeto de las personas mayores. Pero también el cariño a los niños. Éxito es encontrar lo bueno en los demás. Éxito es dejar el mundo mejor que como lo encontré. A través de un pedazo de tierra. De un acto en alguna obra social. O a través de un hijo bueno. Pero sin lugar a dudas. La mejor definición de éxito que he encontrado. Es hacer y pensar. Que alguien llevó una vida mejor. Por haber existido tú. Tú decides. ¿Me convierto en eterna víctima? ¿O me convierto en protagonista de mi historia? Tres cosas han influido muy fuerte. Te suplico que nunca los olvides. El primero. Y alguien me preguntaba ahorita aquí atrás. ¿Qué por qué yo siendo médico? Me dedico a dar conferencias desde hace 25 años. Porque yo me di cuenta cuando era estudiante. Que tenía dos tipos de compañeros de estudios. Y tú también te acuerdas. Nunca se te olvida en primaria y secundaria. Dos personajes. Los muy buenos. Y los muy malos. ¿Sí o no? No se te olvida el más inteligente. Y el más burro. Los que se olvidan son los del medio. Grupo al cual yo pertenecía. Estaba en medio. Y viera que a gusto. Preguntaba algo el profesor. Que conteste los inteligentes. Regañaba. Regaña a los burros. Después descubro a dos tipos de profesores. Tú también te acuerdas. Nunca se te olvida la maestra más linda. La más buena. La más noble. Y nunca se te olvida la vieja méndiga desgraciada. Que te hizo ver tu suerte. ¿Sí o no? Méndiga Marta. Donde quiera que esté. O bendita Marta. Donde quiera que esté. No sé si decir méndiga o bendita. Donde quiera que esté. Porque ya murió. Yo. Primaria. Secundaria. Pavor. Para hablar en público. Y recuerdo una ocasión que dijo Marta. Mañana. Todos se aprenden. Lo que se les hinche. Su reverenda gana. Cinco minutos aquí al frente. Al frente. En este teatro grandísimo. Y yo. Y yo. Tartamudo. Yo. 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 Y se agacha conmigo y me dice Cesarín, cuando crezca mi hijito Dedíquese a lo que sea Menos a hablar en público Mira Marta Yo digo Bendita Marta Porque yo soy de las personas que me dicen Ah no puedes, ahora te demuestro Ah no sabes, ahora aprendo Ah el inglés no se, ahora lo aprendo Ah se requiere esto, dime que necesito Tibio señores Mi primer punto de los tres es No seas tibio Perdóname que hable tan duro Pero el cáncer más grande que hay ahorita En muchos países de Latinoamérica es la tibieza ¿Lo hago o no lo hago? Ay para lo que me pagan, hago como que trabajo Y ustedes hacen como que me pagan Tibieza, el cáncer más terrible Para mi uno de los puntos Que he querido quitarme de mi vida Todos estos años es Voy a hacer las cosas, las hago bien Pero tibio no Yo pregunto ¿Quién hace más daño? El malo o el tibio El tibio ¿Por qué? Porque no se define Al malo lo detectas Al malo lo corren Pero el tibio Primer punto Vas a hacerlo Miradlo bien Decía mi madre Va a barrer barra bonito Va a planchar Planche la raya derechita Va a chismear Chisme sabroso Va a brincar Brínquele bien Del verbo que quiera Segundo Cada que hablo del segundo punto Me acuerdo de mi papá Porque los mejores consejos de la vida Te los da tu padre o tu madre ¿Sí o no? ¿Cuántas veces muchachas? Su mamá les decía Mijita Ese hombre no te conviene ¿Y qué decías tú? Sí me conviene mamá Es mi vida Ándale ahí está tu virita Pues el mejor consejo de la vida Me lo dio mi papá Cuando me gradué de médico Y yo veía que mi papá Desde lejos traía un pergamino Así como este Y me saludabas Me dice muy solemne Mijito Quiere que le vaya bien en la vida Quiere que nunca le falte trabajo Quiere que nunca le falte dinero Decía el pergamino de mi papá Quieres que te vaya bien en la vida Quieres que nunca te falte trabajo Quieres que nunca te falte dinero Trate a los demás Como le gustaría ser tratado No le haga a otros Lo que no quiera que le hagan a usted Sirva como le gustaría Que le sirviera Canta como te gustaría Que te cantaran Párate enfrente Como yo me estoy parando Ahorita frente a ustedes Hablándoles como me gustaría Que me hubieran hablado a mí Hace muchos años A la edad de ustedes Trate como quieras ser tratado Vas a ser ingeniero Diseñe como le gustaría Que le hicieran el diseño De su casa Doctor Consulta como te gustaría Que consultaran a tus hijos A tu mamá A tu hermana Respeta como te gustaría Que te respetaran a ti No juegues con los sentimientos De nadie Siembra lo que quieras cosechar Para mí tratar a los demás Como me gustaría ser tratado Ser congruente ¿Qué es ser congruente? Congruente entre lo que digo Con lo que hago Y con lo que pienso Incongruencia Ejemplo de incongruencia Mijita ¿Por qué dijiste mentiras? No me gusta que digas mentiras Última vez que dices mentiras En esta casa Y timbra el teléfono Contesta Si es tu tío no estoy Rápido vaya venga Es incongruencia Para mí tratar a los demás Como me gustaría ser tratado Es simple y sencillamente Que voy en esta vida Con una canasta llena de semillas ¿De qué son tus semillas? De amor De paciencia De prudencia De respeto Resulta que por ese mismo camino Te vas a regresar Mira muchachos La vida Nos pone a las mismas personas Bajo diferentes circunstancias No existe un cliente insignificante No existe una persona insignificante Trate a los demás Como te gustaría que te tratara Porque en tantos años de carrera Me he dado cuenta Que la gente que me contrata Son hijos Hermanos Familiares Muchas veces De personas que en algún momento Trate en mi vida Tú no sabes Si uno de tus maestros El que más mal te cae Es el que te va a dar trabajo En un futuro Mejor trate Y actúe como le gustaría Que te tratara Y mi tercero y último principio Tener actitud positiva ¿Qué es? Para mí es una decisión ¿Cómo le hago para tratar a la gente? Para tratarme a mí con actitud Para tener actitud positiva Tengo dos estrategias básicas Una La sesión del agradecimiento Todas las mañanas Sin falta Desde hace 23 años Me levanto diciendo Gracias ¿De qué? De lo que se te ocurra Gracias por mi trabajo Gracias por mi familia Gracias por mi salud Gracias porque hoy estoy con ustedes Gracias 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 Llega un momento Que de tanto agradecer Empiezas a agradecer Hasta por lo mal que te fue Esas ya son grandes ligas Gracias porque Te cortó el pelado Porque te cortó el novio Pues llega un momento En que de tanto agradecer Sí Porque no era para mí Agarran cada araña muchachas Agarran cada mugrero Que dices Oye Habiendo tanto Agarraste el peorcito Segunda técnica que utilizo ¿Cómo camina una persona Cuando anda alegre? Mirada hacia arriba O hacia abajo Movimiento rápido Rápidos o lentos Respiración fuerte o débil Y le preguntas ¿Cómo amaneciste? Re bien Es más Quiero amanecer mal Para ver qué se siente La técnica es que actúes Como si anduvieras alegre Actúale papito Oye Si actúas con lo de afuera Que no actúes en tu casa Pero te levantas De un genio de la patada Levántate Y masajéate la boca Para que sonrías así Masajéate en las mañanas A ver Levántate Me diga Levántate Una persona sonriente Nunca será una persona Con cara de limón Con toronja en ayunas Dos estrategias Di gracias Sonríe más Bendice tu vida Bendice y agradece Enderezate No hay ningún impedimento físico Que no te permita enderezarte Enderezate Una persona enderechita No se ve igual Que alguien Voltea más para arriba Porque nadie puede llorar Con los ojos así A ver Intente llorar así No sale El cuerpo humano El cuerpo humano No está diseñado Para llorar así No lloras así Pero así no Que hace una mujer Cuando está maquillada Y no quiere llorar Claro Yo no se para que abren la boca Ahí están mis tres principios Evita la tibieza Trata como te gustaría hacer tratado Y empieza actuando Y terminarás creyendo La persona que se queja mucho Espanta la prosperidad La persona que tiene mucho miedo Espanta la prosperidad El que se preocupa mucho Espanta eso Actúa como si las cosas fueran bien Para que la prosperidad Toque a tu puerta Yeah, you're the only reason I was California Dreaming in the first place Seeing you in sundress season Got me all up in my feelings For the old days Old days I've got the summertime blues Thinking about you and me